La Policía Quintana Roo reforzó la seguridad en sectores de la ciudad que más lo requieren. En conjunto con las corporaciones federales y estatales, se pone especial atención nocturna en zonas donde se han suscitado incidentes con el transporte público. Por ello, se han implementado recorridos de vigilancia y prevención del delito en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina en las zonas con mayor incidencia delictiva. Dichos operativos se han desplegado en las inmediaciones de las supermanzanas 107, 259, 260, 251, 248, 247 y 228, fortaleciendo la presencia de las autoridades y asegurando la tranquilidad de los benitojuarenses. Asimismo, se mantiene constante la vigilancia y los operativos a fin de fortalecer la seguridad del municipio y en la zona turística. La Policía Quintana Roo Benito Juárez exhorta a la población a denunciar cualquier hecho que vulnere la paz social y pone a disposición el número de emergencias 911 para atención de reportes y darle el seguimiento correspondiente. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.